Hola que tal a todos los amigos de Granja Porcina de José, reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo, este es su amigo José Arevalo quien les habla El día de hoy estaremos hablando de la atención en el parto de nuestra cerda Vamos a dar inicio al video sin antes pedirle que se suscriban a este canal, activen la campanita, denle like y compartir para que toda esta información llegue a personas que realmente lo requieran y la necesiten ¿Por qué decidimos hablar el día de hoy sobre la atención del parto de nuestras cerdas? Muchas personas a nivel mundial tienen cerdos ya sea de traspatio, de corral o de granja como lo ven aquí Pero también tienen cerdas y berracos que se reproducen en sus fincas o en sus granjas Pero no tienen el conocimiento a fondo de cómo proceder en alguna eventualidad que impida que la cerda dé naturalmente a luz a sus crías Uno de los mayores riesgos que se genera al momento de que la cerda entra en trabajo de parto Es el bloqueo del canal de parto ¿Cómo se bloquea el canal de parto? En cerdas primerizas más que todo, como no tienen cerdas demasiado grandes o cerdas pequeñas O no han logrado su máxima dilatación en el canal de parto O lechones muy grandes Hace que el cerdo se comprima o se bloquee en las caderas Lo primero que debemos hacer nosotros al momento que la cerda entra en trabajo de parto Es dejarla de que ella misma libere su propia oxitocina Esta es la que va a hacer que ella genere sus contracciones y que expulse los lechones Si nosotros vemos que la cerda ya está pujando, haciendo fuerza y no bota ningún lechón Debemos nosotros verificar qué es lo que está sucediendo Mucha gente lo que hace es aplicar oxitocina Y esto va a hacer que la cerda genere más contracciones, más presión Y aún así el lechón no va a salir por ningún motivo Este es un error No debemos aplicar oxitocina en ningún momento hasta que verifiquemos cuál es el problema Nosotros nos colocamos el guante Y si es posible vamos a empaparlo En muchos casos, si tenemos la mano muy grande, que esto es muy común Tenemos la mano muy grande y no nos va a caber en el canal de parto o en el cuello uterino En mi caso lo hago, me aplico yodo para no recurrir a otras cosas como aceite Y en muchas cosas que se aplican Yo por lo general me aplico yodo por encima del guante Y procedo primero a palpar con mis tres dedos A ver qué es lo que sucede si hay un lechón allí Y si hay un lechón allí bloqueando el canal de parto Ahí sí procedemos a introducir la mano y a extraer ese lechón En otros casos de las cerdas cuando inician el trabajo de parto Vemos que nacen uno, dos o tres lechones Ya al cuarto o al quinto ya no sale más lechones Y la cerda está ahí pujando, pujando Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a verificar de que no haya alguna obstrucción Y si por lo eventual la encontramos Vamos a proceder de la misma manera Primero palpamos Si se encuentra la obstrucción Vamos a introducir la mano Vamos a enderezar el lechón Si viene de cabeza o viene de paticas Lo vamos a extraer y a jalar Para que ya ese problema se quite Ahora, en otros de los casos Mucha gente introduce la mano Saca ese lechón Y de ahí en adelante deja que la cerda Tenga sus lechones normal Se puede hacer Otro de los casos Vemos de que la persona introduce la mano Y como ya hubo la introducción Proceden a retirar todos los lechones Este sería otro caso Para variar Son dos formas Podemos sacar el lechón Quitar la obstrucción Y dejar que nazca O Quitar la obstrucción Sacar el lechón Y ayudar a que la cerda saque O bote todos sus lechones Si ya nosotros vemos De que la cerda No está generando Demasiada Ocitocina No está generando Demasiadas contracciones No se encuentra El canal de parto Ostruido Ahí Si debemos nosotros A proceder Debemos proceder A implementar O a aplicar La oxitocina Ocitocina Vemos gente Que no saben Que cantidad De oxitocina Aplican O pueden aplicar He mirado Por algunos grupos No voy a decir cual Que aplican Hasta 5 ml O 5 cc De oxitocina Lo cual Es demasiada Para la cerda Y esto va a hacer Que la cerda Entre O pueda tener Un problema En el momento Del parto Lo recomendable Que se aplique Son 2 ml De oxitocina Vía intramuscular Siempre y cuando La cerda No esté generando Demasiada oxitocina O no tenga Demasiadas contracciones Antes de aplicar Esta oxitocina Debemos recurrir A un paso Muy fundamental Que es Masajearle Sus tetas Masajearle Su ubre Para que ella misma Genere más Oxitocina Si aun así Haciendo este procedimiento La cerda Sigue con el mismo problema Debemos aplicar Los 2 ml De oxitocina Recuerden siempre Debemos Antes de aplicar Este medicamento O esta oxitocina Debemos verificar De que Eventualmente No sea Una obstrucción En el canal De parto En muchos En muchos De los casos También vemos Que en cerdas Primerizas Los partos Se adelantan Un día O se atrasan Hasta 3 días E incluso Hemos visto casos Muy poco Pero se ven De que las cerdas Duran hasta 119 días Y aun así Y aun así No han entrado En trabajo De parto No debemos Alarmarnos Ya que son Cerdas Primerizas Más que todo En cerdas Que ya han tenido Partos Si realmente Es casi Puntual Los 114 días Que la cerda Se demora Para Entrar En trabajo De parto Recuerden Siempre Mis amigos Antes de aplicar Cualquier tipo De medicamento Antes de aplicar La oxitocina En un trabajo De parto Verifiquen Bien Cuál Es el problema Y si no Tienen el conocimiento Realmente Exacto O avanzado De lo que Está sucediendo Consulten A un médico Veterinario Cercano De su región Acudan Al Ica Antes de que Nosotros Empezamos Todos estos proyectos Debemos Tener el respaldo Del Ica Ya que Ellos cuentan Con personal Capacitado Para que nos Apoye En cualquier De nuestras Eventualidades Es algo Muy sencillo Pero Confuso A la vez Entonces Debemos tener Esto muy En práctica Y Tenerlo Siempre Presente Hay Otro tipo De Otra manera De que La cerda Entra en Trabajo De parto Ya sea Esta con La programación Del parto De nuestra Cerda Esto se hace También Con la Protraglandina Inyectándola Unas 36 Horas Antes del Parto Y Ya la Cerda De 24 A 36 Horas Después de Aplicar De esta Protraglandina Entraría En trabajo De parto Pero ya Esto si Para alguien Que tenga El conocimiento A fondo Sobre esto En este caso No lo vamos A explicar Simplemente Estaremos Explicando Sobre Este riesgo Que se puede O estos errores Que se pueden Cometer Al momento De atender Nuestra Cerda Bueno Mis amigos Yo creo Que esto Si tienen Alguna Otra Pregunta Aquí De bajito Pueden Hacer 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 Preguntas Y La Iremos Respondiendo Siempre Y cuando Tengamos El tiempo Disponible Para hacerlo Recuerden Siempre Suscribirse A este canal Darle Like Compartir Activen La campanita Para que no Se pierdan Los próximos Videos Y nos Veremos En un Próximo Episodio Desde aquí Este es su amigo En Granja Porcina De José Y les Mostraré Así va El avance De este Proyecto En unos días Anteriores Se lo estuve Mostrando Pero ahí Ya Vamos En un 90% De la Finalización De esta Granja Éxitos Y Bendiciones Chao Chao